Muchísimas gracias. Habéis hecho feliz a muchísimos españoles, a todos los españoles. Creo que en esta ocasión yo puedo hablar en nombre de todos los españoles. Ha sido nuestra medalla número 12. En un campeonato europeo solo nos superan la URSS y Yugoslavia. Pero como la URSS y Yugoslavia no existen ya, pues no nos supera nadie. Y por tanto somos el primer país del mundo a la hora de Europa, a la hora de tener medallas en un campeonato europeo. Como acabo de escuchar, esto ha sido el producto de muchas cosas. Vosotros sabéis mucho mejor que cualquiera de los que estamos aquí que fue difícil, ¿no? La primera fase fue complicada, el partido con Alemania decisivo. Pero curiosamente, a base de esfuerzo, de sacrificio, de no rendirse nunca, era la medalla de la fe. Me parece que dijo vuestro capitán y fue la medalla de la fe. Y la del equipo, la de la fuerza, la del talento y la de la convicción. Estamos todos muy orgullosos y muy contentos. Yo quiero darle las gracias especialmente al presidente de la Federación Española de Baloncesto. Está haciendo también un gran trabajo y la función de los directivos, pues también es importante, como en tantas facetas de la vida, al entrenador. Supongo que ser entrenador de deportes importantes que sigue la gente es muy complicado, porque al final todo el mundo parece que sabe más que los entrenadores. Pero eso es ley de vida y que le vamos a hacer. Y a todos los jugadores, no voy a citar a nadie, pero cito a vuestro capitán, Felipe Reyes, porque representa a todos, a Pau, porque ha sido el mejor jugador europeo y además el máximo encestador, y a Chacho, porque está también en el 5 ideal. Pero todos lo habéis hecho muy bien, podéis estar muy contentos y muy orgullosos. Entre otras cosas porque habéis hecho algo que es muy difícil de hacer en la vida, que es hacer feliz a mucha gente y no pedirle nada a cambio. Muchísimas gracias.